bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante especialmente para aquellos que tengáis bmw sobre todo los e39 38 y algunos más que tienen el servofreno en una zona inundable ya hice un vídeo sobre eso bueno pues aquí nos han traído un e39 para que le hagamos una revisión a este bmw le cambiamos el servofreno hace poco más de un año porque estaba podrido la zona donde estaba estaba inundada porque las hojas habían taponado la salida del agua porque ahí se acumula agua y entonces pues como digo se oxidó y se pudrió y hubo que cambiarlo pero ahora como digo le he quitado el filtro antipolen y he visto que vuelve a tener otra vez acumulación de hojas para todos aquellos como digo que tengáis este estos coches vale comprobar esto con cierta regularidad para evitar que esas hojas acaben taponando la salida del agua y como digo se inundan se oxidan estos se pudren y les acaba entrando agua y hay que volver a cambiarlos fijaros aquí hace poco más de un año y se le han vuelto a acumular otra vez las hojas vale tener cuidado con estas cosas para impedir que os pueda pasar esto aquí le estamos echando aire a presión porque además algunas de las hojas ya se le estaban acumulando en la parte baja del servofreno que es precisamente donde tiene el agujero de desagüe vale tener cuidado con esto bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle like y suscribiros al canal